Estamos muy contentos en el departamento del Atlántico con la llegada de un nuevo robot para procesar pruebas oportunamente. Es decir, quedaríamos con una capacidad para procesar en 24 horas de manera mecánica 2.000 pruebas. Se trata de un Perkin Elmer que hemos venido gestionando hace más de dos meses con la Fundación Santo Domingo y la intermediación de la Universidad del Norte. Lo que demuestra que cuando hacemos equipos, logramos mayores resultados. Cuando hay oportunidad en la entrega de resultados, es mucho más fácil garantizar el aislamiento y prevenir la rápida propagación del virus. Porque si queremos, podemos. Hoy estamos recibiendo un nuevo equipo de extracción donado por la Fundación Mario Santo Domingo y la Universidad del Norte para poder fortalecer nuestro procesamiento de muestras en el departamento del Atlántico. Este nuevo equipo nos da capacidad de extracción de 960 muestras diarias y nos va a permitir garantizar mayor oportunidad en las búsquedas activas que estamos realizando a cada uno de los ciudadanos de los municipios del Atlántico. Seguimos invitando a la comunidad, seguimos reforzando nuestras estructuras, pero si cada uno de nosotros no hace la tarea va a ser muy complejo. Invitarlos a seguir utilizando el tapabocas cada vez que salgamos de la casa. Así sea a la esquina, a la tienda, a donde el vecino siempre debemos usar el tapabocas. Lavarnos las manos por lo menos tres veces al día y guardar el distanciamiento en tres personas. El departamento del Atlántico sigue invirtiendo en fortalecer su laboratorio para garantizar oportunidad en el procesamiento de las muestras. En esta parte va colocada el, digamos, el rotorcito que trae las 96 puntas. Esta tecnología trae otro y sobre todo.